bueno estamos volviendo nuevamente a entrar entonces al juego lamentablemente como bien ustedes han visto se nos ha rayado el juego como si fuera no sé qué cosa nos pide encima se encima se nos acaba esto vamos a activar acá el siguiente incienso porque ya hemos visto que pues en el cielo azul no 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 hacemos nada con el cielo azul en fin a ver vamos nosotros a intentar buscar ahora bueno hay que hay que seguir capturando sea final tenemos que quedar vallas y eso es una de las partes que a mí me estresa un poquito tomo una fotito acá este es cuarto que se ve acá bonito se ve mucho con eso es con esto ya no ya no con esos corazoncitos ahí venga venga a dar un abrazo al caballito a ver caballito caballito ahí que te vas a ver chévere o entre las ramitas entre las plantas el caballo se ve maravilloso vamos a tomar una foto ahí que saber súper genial ahora vamos a intentar ahí ahí que se ve bonito o qué guay se ve ahí chévere saltando genial una más una diferente una que se ve más bonita una una que se ve ahí 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 está ahora sí le damos entonces la vallita lo alimentamos un camión que viene de retro joder nos acaba de arruinar todo el camión ahora sí en fin como quiera que venga ahí vamos a tomar el apuntito ahí que se ve genial ahí que también se ve bonito ahí ahí que se ve se ve de lujo me encanta esta toma ahí a ver ahí que chévere se ve excelente una toma súper genial a mí me encanta hacer esto ya lo hemos alimentado y ahora le vamos a dar la captura ahí vamos adentro y uno ostias que se acaba de salir no 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 te vayas y se fue o sea de esta forma incluso nos abandona el animal este vamos con larvitar de repente larvitar quiere salir acá más bonito vamos a tomar justamente en la parte de ahí un larvitar también que guay que ves larvitar con las plantitas ahí o sea es como decir que lo tenemos en un lindo bosque si y más o menos algo así ahí lo alimentamos y le damos la captura vamos adentro ahora sí tienes que entrar vamos tú puedes ostias pero te entiendo porque ni menos están saliendo si estamos haciendo no sé o qué quieren que gaste la superval no no las voy a gastar las superval son importantes para mí y gastarlas así de rápido no ayudaría en nada vamos uno dos tres venga para adentro y ahora sí nos va a seguir contando la que corresponde a lo que estamos haciendo una de mía mira cotone vamos a tomarle creo que es bueno no es un pokémon volador pero al menos ahí ahí que se ve guay o sea me encanta esa toma y lo alimentamos igual como todo cotonecito cotonecito a ver este creo que lo vamos a dar aquí a ver ahí vamos ahí súmate con magic uno dos tres venga para adentro y ahora vamos a seguir nosotros nuestro recorrido caminando y caminando y nos falta solamente uno nos faltaría entonces solamente encontrar uno y una vez encontremos ese uno ya estaría completado verdad me encanta caminar acá donde hay plantas donde se puede disfrutar del aroma de naturaleza o sea es es maravilloso yo que les puedo decir a mí me encanta todo esto de aquí salir a caminar y salir a pescar pokémon es es una maravilla la verdad que sí porque a mí me encanta y acá tenemos otra larvita y con esto a larvita los cuartos no sé pero da igual vamos a tomar justamente aquí entre las plantitas a casito ahí que se va a ver guay a ver a ver uno más un acercamiento más chévere a ver ahí ahí junto con su cañito para que digamos que está tomando su agüita el árbitat que se ve de lujo hostias a ver creo que con esto estamos completando ya a ver ahí venga amigo adentro a tu pokémon vamos uno dos tres venga para nosotros capturado ya está siete vallas siete vallas hemos dado y y déjenme revisar que tenemos por acá a ver cómo vamos con la situación hay que conseguir cinco corazones con el compañero jugar con compañero y bien esto lo podemos realizar dándole una un poco 8 ya nos han regalado poco chitos a ver vamos a ver ahí hostias vaya amigo que te ves hermoso amigo que te ves hermosa ver toma traga esto le vamos a tomar incluso una foto aquí ha salido smirgul madre mía le damos cariñito 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 a ver sonríe animalito sonríe venga y nos salimos de aquí y encima tenemos a smirgul que le vamos a tomar una foto justamente acá entre estas otras plantas que se ve aquí aquí está de lujo me encanta esto de aquí esto se va a ver esto se va a ver guay y ahí le tenemos smirgul miren miren qué bonito se va a ver esto qué bonito se va a ver qué bonito se ve de verdad es es como tener un pokémon en el bosque o sea ahí me encanta esto estas todas van a estar geniales estas todas van a estar de lujo porque a mí me encanta esto sea ahí venga vamos a capturarlo y uno y dos y tres ya está entonces de esta forma nosotros vamos ahora sí caminando y caminando y disfrutando después de haber tomado unas cuantas fotos acá vamos a valorarla a ver qué tan buena ha salido malito bueno vamos a girar la poca para que tenemos justamente aquí la giramos y vamos a llegar a un spawn también que hay justamente aquí pero primero lo primero reclamamos las recompensas que tenemos acá de la semana de la sosten... sosten... pues si está entonces de poco motivo volador en estado salvaje y tampoco es... a ver tenemos acá una planta muy bonita acá que vamos a tomar una fotita ahí justamente aquí al mover ahí que se ve guay vamos a darle la capturita ahí y vamos a reclamar dos pokémon más que justamente debajo de esto que se va a ver como un tipo árbol gigante acá vamos a tomar unas fotos y bonitas esto me encanta de verdad me encanta ahora sí un nuevo récord de tamaño genial genial a ver primeramente vamos a reclamar lo que tenemos las recompensas del del de hoy a ver qué tenemos acá no tengo ni idea pero quiero que se vea de lujo hostias sí 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 madre mía con el ataque que me das amigo siento que me quiero dar un cachetón a ver a ver ahí 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 madre mía dónde te lanzado la bal compañero ahí madre mía ahí ahí vamos a tu poco al 1 2 3 venga y vamos a tomar otra más aquí que acá se va a ver de lujo me va a encantar esto va a parecer un bosque la verdad que sí esto aparece un bosque van a ver ahí vamos a ver bonis mira qué bonito se ve qué guay qué majo es una cosita ahí es una cosita ahí escondidita entre las plantas o sea esto me encanta me encanta me encanta me encanta sí 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 a ver a ver ya que evoluciona hostia le acabo de tirar le acabo de dar lo que no debí darle en vez de darle para comentar caramelos ya que tiene tres evoluciones yo le acabo de dar esto lo normal madre mía le acabo de dar lo normal y ya está a ver boni ahí vamos valoramos para ver qué tan buena me ha salido hostias este está para evolucionar pero son 25 caramelos y el otro debe pedirnos unos 100 tenemos para aumentar de caramelos a ver vamos a la bolsa sí sí tenemos para aumentar el caramelito lo aumentamos hasta el 30 a ver 30 caramelos podemos evolucionar pero lo vamos a esperar en su vida un momento y ahí vamos a ver la evolución genial por ahora lo dejamos ahí como está reclamó la recompensa final nos regalan mil de polvillos genial un incienso maravilloso y mil quinientos de experiencia ahora nos pide usar nueve vallas para ayudar a capturar pokémon conseguir dos caramelos explorando jolines no acabo de conseguir un caramelo ahora y usar un incienso o sea a ver vamos a usar otra vuelta un incienso ya que nos pide usar un incienso bueno vamos con el inciencito ya está completado el incienso vamos entonces a lo que corresponde aquí a lo especial reclamamos acá esto de aquí que nos nos regalan acá y vamos a tomar donde acá entre estas plantitas de acá sí 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 porque no a ver vamos a ver qué tan bueno se ve aquí a ver qué tan chévere se va a ver esta toma me va a encantar dime que sí dime que sí o sí 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 dice que tomemos también una foto ahí a ver a ver está fea esta foto que baje que baje aunque ya tomó una instantánea a ver quiero ver si funciona puede ser que también funcione sí ha funcionado de verdad ha funcionado quiero que baje que pase ese carro y le tomamos una foto súper genial acá que se va a ver guay o sea madre mía que toma dios mío que toma que bonito a ver amigo ahí baja respete es que es que los carros los carros están me están me están están opacando todo esto esta vista de acá ahí que se ve es que es que está muy arriba tiene que estar ahí ahí está también ahí está bien ahí está bien ahora sí ya le damos la captura ahora sí ya hemos ya le hemos tomado la foto a un poco como un tipo volador y pues porque no hay a la captura y ha funcionado las tomas de gratis que no iban a funcionar pero me ha encantado porque ha funcionado y esa parte nos nos evita estar buscando porque hemos de tipo volador por acá por allá como locos y ya está a ver venga tu poco al compañero vamos ya es hora de entrar vamos uno dos tres venga capturado ya está entonces lo tenemos sí 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 y lo valoramos para ver qué tan bueno habrá salido ostias qué bonito va a salir malo pero no importa no importa eso reclamamos entre la recompensa y madre mía me parece que nos van a hacer batallar contra el tingo rocker por lo que veo investigación especial mil de polvorillos otra vuelta un radar rocker bien o encontrar a los líderes y mil 500 de experiencia jolines vamos a la sombra conversar un rato con willow aquí mosquitos tus intentantes están estupendas magic no son estupendas compañeros son lo mejor que vaya hace se ve que tienes arte capturando pokémon lo sé con las pocas también y la cámara una maravilla pregunta y sabes en qué otra cosa tienes mucho arte en los combates pokemon bueno no me gusta mucho los combates porque luego sufrir y pobrecito como se tira en el poder mentira seguro que ya sabes que una de las maneras de mantener a tu equipo en plena forma es dando poder a tus pokemon creo que era 22 creo que era no me acuerdo porque no lo haces y vienes a verme cuando hayas terminado bueno ahora nada más poco como 22 veces sí 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 de verdad sí es muy cierto a ver qué tenemos por acá investigación o verdad tenemos todavía lo de girachia 311 167 316 esto algún día se irá a completar algún día se irá a completar vamos a lo de hoy que tenemos por acá no lleva el poder de cautelar pokémon consigue dos caramelo explorando vamos a tener que cambiar a un pigi lamentablemente pigi es el único que con el cual podemos hacer este la caminata sí verdad porque nos pide dos caramel consigue dos caramelos si se espera los caramelos o te dan con los kilómetros vamos a tener que cambiar lo siento mi querido metacross pero voy a tener que usar nuevamente al pigi al pigi de antes el mismo pigi de antes cómo se escribía pigi siempre me olvido cómo se escribía pigi de verdad ah con ahí así sí sí donde está el pigi acá está el pigi el pigi el pigi que siempre usamos para hacer este nuestras nuestras caminatas nuestros recorridos nuestros caramelitos igual ahí lo tenemos a pigi y ya está con él vamos a realizar los caramelos y nueve vallas tenemos que capturar nueve pokémon vamos dos y ahora aquí le damos más poder ese es el detalle aquí le damos más poder aquí le podemos dar más poder vamos creo que por número de la pokédex claro que sí me voy a poner de pie porque mi patita me está doliendo a ver aquí le podemos dar más poder qué es esto será para será será a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte 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 acabamos de llegar a veinte y yo no sé por qué estoy haciendo esto buena diecinueve nos pide veintidós así que vamos a escoger otro pokémon más aquí le damos acá a reyni porque no tiene un poquito caramelitos el pie este hostagún a ver le vamos a poner acá este hostagún diecinueve veinte veintiuno veintidós ya está con esto completamos todo bien veintidós veces dando poder a un pokémon ya está ahora hay que seguir capturando dando vallitas 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 a los pokémon y de paso que también nuestro querido y hermoso piji va realizando pues su recorrido para los caramelitos verdad verdad que sí nos quedamos sin vallas estas pero espero que me cuenten las de los platanitos hostias ya se está ya se nos está la guiando el juego otra vez otra vez otra vez a ver ahí vamos madre mía al menos me gustaría que lo pesque ahí ya bien pescado bien pescado bien pescado y vamos adentro vamos compañero vamos uno dos tres vamos tres de nueve es lógico tenemos que usar nueve capturas nueve vallas o sea y acá tenemos un spawn brutal porque no me tenemos acá justamente un arbolito al cual vamos a tomar también unas fotitos ahí apetite que también se ve guay se ve bonito sea a ver a ver relájate compañero ahí vamos a ir tomando fotos acá ya está y y dando las capturas con las vallitas que nos pide a ver no sé si los platanitos nos ayude y nos cuenta como vallas espero que sí por favor dime que sí no me vas a sentir mal amigo vamos a ver uno dos dos tres total al final son vallas todas son vallas verdad sí 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 gracias gracias qué bueno porque yo no tengo ahorita nada o sea estoy 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 a poquito de las vallitas y ya está vamos siguiendo capturando entonces a ver vamos acá con este tenemos que hacer nueve capturas y ir caminando y realizando pues cada 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 movimiento cada cosa que hacemos o sea esto es maravilloso amigos a mí me encanta trabajar de esta forma es muy bonito 23 venga capturado y así vamos y vamos capturando todos los pokémon hostias ya no me cuenta acá este la cantidad porque no me cuenta vamos con la con la arañita la arañita salvaje vamos arañita a tu pokeball esos ojitos que tiene este cangrejito me da risa no sé parece el gato con botas cuando te mira con sus ojitos dice como diciéndote acepta lo que pido en fin vamos 6 genial qué bueno que tenemos spam por acá porque de verdad a veces si no habría este spam estaríamos fritos la verdad que sí a ver vamos a capturar acá con esta de acá vamos vamos rana vamos oye y ahora que ahora que lo pienso nunca he visto detective picacho es en serio magia jamás lo has visto solo he visto la final porque la estaban pasando en la tele como magico te sabe de eso si tú fan de pokemon lo sé pero a veces a veces no hay tiempo creo que estaba trabajando cuando salió la película y pues no vi nada solo vi la final y ya vi que era bonito ha estado guay me encantó me encantó la final al menos pude ver la final en la televisión y me gustó una más entonces una captura más y acá vamos con el manitos el maldito sacándose porque me encanta cada todo una foto bonita al manitos ahí que guay que guay que bonito se ve no es tanto de la hostia pero hostias amigo espérate no lo hemos alimentado la vallita ahora si la captura y está vamos a tu poco que va el compañero adentro 12 manito esto y manito desgraciada pero al menos nos ha contado en fin como quiera que sea vamos entonces aquí reclamamos lo que corresponde a que nos regalan un trozo de estrella maravilloso nos regalan también 1500 de polvos genial nos regalan un pase premium bien y 2500 de experiencia vamos con el huilo hola de nuevo magi que tal huilo justo estaba dando vueltas a lo de shaimin otra vez una de las muchas cosas que hace shaimin tan especial es que tiene dos formas conocidas pues tú cuéntame cuáles me refiero por supuesto a la forma tierra y a la forma cielo la cual capturamos era la forma cielo porque tenía sus patitas ya me acordé y la forma tierra de shaimin es de tipo planta pero cuando se transforma en la forma cielo shaimin se vuelve de tipo planta y volador claro vuela hay quien comenta que se transforma al olisquear el aroma de una flor extraña hostia no vas a mandar a buscar flores raras verdad tú eres raro huilo es capaz de hacerlo quizás te estés preguntando qué pasaría si un ser humano la oliera un investigador lo intentó hace mucho tiempo pero su cuerpo permaneció inmutable bueno no todas las hipótesis resultan ser correctas es parte del método científico la verdad que sí y hablando de aprender pregunta por qué no pasas un tiempo con otros pokémon de tipo planta y volador puede que te inspiren y se te ocurra alguna hipótesis de tu propia cosecha ojo no me vas a mandar a oler plantitas desgraciado captura cuatro pokémon de tipo planta captura nueve pokémon captura dos pokémon de tipo volador y ya y pasamos a las cinco aquí tenemos que conseguir acá este lo que corresponde a los caramelos así que obviamente aquí vamos a demorar un poquito así que nos vamos a ir a caminar un rato vamos a ir a caminar un rato y pues ir reclamando mientras tanto también vamos haciendo las capturas de pokémon de tipo planta tenemos apetitil que es un tipo planta lo cual está genial no nos pide dar vallas verdad no creo que no nos pide dar vallas solo nos pide capturar y vamos a ir capturando todo esto vamos a ir completando poco a poco porque si no también el vídeo se nos va a hacer un vídeo extenso extensísimo diría yo así que de mi parte mis queridos amigos vamos a ir entonces hasta aquí vamos buscando más pokémon de tipo planta o que salió acá a ver